Un saludo para Roberto Bundio, aquí te estamos esperando Roberto, aquí te quiere ver la afición de la alianza, esperamos que vengas y pagas la apuesta. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sola familia, como una hermandad, yo iba con este teléfono que es con el que tomé la foto, subí los videos, es un Galaxy S10 Plus y lo traigo de regreso, ¿qué quiero decir? Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Me quitar de la mente, yo vi niños ahí en el estadio con sus padres alentando al equipo, ancianos también Roberto. ¿Cuándo va a venir Roberto? Un día te voy a ir, te voy a ir. Un día de esto, póngale, póngale, póngale. No, no te van, póngale. Que por supuesto se... ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón. Maestro, ilumínanos con tu filosofía. Siempre. Si el árbitro pita el final, termina el partido. Así es. Bélgica metió más goles, ¿por eso le ganó el partido a Panamá? Obvio. Cuando el portero para el penal, no es gol. Exactamente. Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. Qué impactante noticia. James Rodríguez no ha anotado gol. Por eso no aparece en la tabla de goleadores. Esa no la dije yo, pero no importa. No me hagan goleo, ¿qué? Cuando a un... Ah, bueno, entonces permítanme, lo vamos a corregir. Sí, sí. Cuando a un jugador le sacan la tarjeta María, queda amonestado. Obvio. En el fútbol, gana el que mete más goles. Desmiéntamelo. Y la más...